Música ¿Está bien, Caribe? Música Trujashi también aquí, presente, desde la ciudad de Lima ¿Ve? Ernesto, ¿no es cierto? Que bien, papá, gracias Música 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 Eso, Margarita Música Como decíamos, aquí existe nuestro patrimonio cultural de nuestro distrito El costumbre tradicional del Yakuapay Música 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 En primer lugar, hacemos llegar un cordial saludo A nuestro mayordomo de nuestro distrito de Yerusiacán Quien está representando mayordomo en honor a San Francisco de Yerusiacán Señor Ernesto, usted es mayordomo del día de hoy, 5 de octubre ¿Cuál es su sentir, cuál es su amor hacia nuestro pueblo Y cuál es su sentir como mayordomo? Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted y a todos los amigos, a los familiares A los bailantes, a la orquesta Y de la misma forma también Tengo un profundo fe en San Francisco de Yerusiacán Y también como parte, como ciudadano, como comunero Estoy tal vez correspondiendo en algo a mi pueblo Me siento plenamente identificado con mi pueblo Y a raíz de ello es que estoy llevando a cabo esta costumbre Pero con todo el devoto, con fe a San Francisco de Yerusiacán Que bien señora Ernesto, lo felicito realmente Donde cual, está apreciable su fiesta y bien organizado Y que sea un éxito este día y hasta que finalice Señora Yerusi, también quizás decir algo a nuestra familia Aprovechando esta oportunidad Que hoy están en un costumbre tradicional, el Yacuapay Nosotros nos encontramos en Marcapuccio A ver, ¿alguna invocación? Primero, pues me queda agradecer a toda la familia A todos en general Y a todos los que nos están acompañando Los paisanos y los latinos Y gracias también a los bailantes A la orquesta Los Tigres de América Como dijo mi esposo, nos sentimos realmente satisfechos De repente de estar cumpliendo con esta cosa que se lleva a cabo Y también puedo decir, tengo esta fe grande en San Francisco Y gracias a San Francisco, quizás en nombre de él Lo estamos haciendo y por él Muchas gracias Gracias Señora Yerusi Realmente, es quizás una costumbre Y también una obligación del pueblo Sé que el pueblo le va a valorar y felicitar Y siempre los va a llevar en mente Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Ya, aquí está controlando, controlando todo. Ya, gracias. Ya, gracias. Amén. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.